¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo el top 5 mejores equipos para llegar a rango leyenda en la copa baby, en la copa chiquita ¿De acuerdo? Vamos a darle aquí obviamente uno de los mejores pokés Chinchao es muy muy tanque y pues su combinación de tipos le hace frente por completo al top 1 que es Duclet Aquí miren incluso nos sacan un seal y aquí ya dijimos vamos a baitear obviamente El equipo está conformado por Chinchao de Elite y pues para cubrirlo tenemos un doble fuego Porque la única debilidad, bueno una de las debilidades de Chinchao sería un poké tipo planta Porque no le podemos hacer absolutamente nada a los tipo planta con pues nuestros ataques ni básicos ni cargados Por eso llevamos un doble, ojo, un doble fuego Aquí obviamente sacamos a nuestro poderosísimo Bulpix oscuro Si ustedes tienen el normal, tengan el oscuro, Duclet oscuro, Duclet normal, cualquiera de esos pokés Pueden utilizarlo, no pregunten, oh buencito, puedo utilizarlo, obviamente que si hermano Esta copa yo no recomiendo invertir Si tú ya invertiste en los pokés que ya tienes en la copa pequeña pues juegale con esos hermano Nada de estar invirtiendo si es que, ojo, si es que tienes pocos polvos estelares o pocos recursos No inviertas Pero si tú, pero si tú eres una persona que pues tiene muchos polvos estelares, muchos recursos Inviértele todo lo que tú quieras papá Sube a cualquier poké, de acuerdo Aquí terminamos por ganar esta batalla, muy muy bien la verdad Porque Salance, yo sé que este poké es por intercambio y tiene que llegar menor a 500 de PC Por ejemplo aquí, Pésimo Lead, Duclet y aquí sacamos a Bulpix, el oponente nos saca a Loatad Y es cierto gente, mucho lag, se nota, se nota el lag Pero bueno, tenemos a Bulpix normal, si ustedes tienen el oscuro, repito Si ustedes tienen el oscuro, utilicen el oscuro, va Aquí no hay, oh buencito, no tengo este poké Y cambia con otro, cambia con otro hermano Tú puedes, el objetivo es Leyenda, de acuerdo Tu objetivo ahora es Leyenda Vas a llegar a Rango Leyenda hermano Mira, aquí el lag tremendo Bueno, no importa gente Meteorobola, la verdad, es un muy buen equipo también Va, estamos hablando de un equipo hermoso Es que la verdad, Bulpix le hace frente a absolutamente lo que sea Porque tiene placaje Si es un agua, no importa, cambias Porque además tienes un básico, un cargado Que le puede hacer frente a absolutamente todo Y aquí un Bulbasaur Bulbasaur le va a aguantar absolutamente todo a Chinchou Entre comillas hermano, porque aguantar un rayo Es demasiado, demasiado daño Más de la mitad de nuestra vida, supongo Miren cuánto daño es, no, no hermanos Aquí terminamos por escudar un rayo burbuja Aunque debimos escudar el primero Que sería el rayo, no hay ningún problema Y aquí nos sacan a Chicorita Hermanos, Chicorita está muy fuerte también Bulpix, Chicorita, Bulbasaur Si lo tienen en oscuro o en normal Da absolutamente igual Es recomendado absolutamente todo Que tienes un Caterpie, utilízalo Utilízalo hermano, de acuerdo Si tú sabes que vas a poder llegar Pues vas a subir un montón de puntos en la Copa Chica Gasta tus polvitos Pero si ya te resignaste Y dijiste, no, pues yo sé que en la Copa Chica no me va bien No gastes tus polvos Ya que eso puedes invertirlo en la Liga Super Que la verdad es una muy buena liga Es que está prácticamente en la mitad de la temporada de la Liga Super O en la Liga Ultra Que también está muy, muy fuerte Oh, Buensito, ¿por qué no traes top de la Liga Master? La Liga Master no cambia absolutamente en nada, hermanos Ya tenemos video en la Liga Master también Ya hace un tiempito de top 5 mejores equipos para la Liga Master E incluso podría ser un top 5 mejores No, un top 3 mejores equipos para la Liga Master Para que ustedes sepan en qué invertir Pero eso depende de ustedes En los comentarios Quiero que me digan Oh, Buensito, necesito ese video Lo anhelo Y yo, obviamente, me pondré manos a la obra a trabajar Otra cosa que quería decirles, gente Me comuniqué con uno de los youtubers Pues que, la verdad, fue una de mis inspiraciones Para crear este canal Y me contestó Me contestó Y yo como que, ay, qué lindo No me contestó Y le pedí para hacer el... Analizando jugadas de tal, tal, tal youtuber Y aceptó, gente Aceptó La verdad, me alegra bastante eso Y siento que es un paso más a que el canal crezca Porque vamos a estar viendo Como los, pues, los youtubers Los streamers Empiezan a jugar Cuáles son Lo que deberían un pelín mejorar Pero yo siento que Que esas jugadas, la verdad Van a estar muy, muy fuertes Espero que apoyen bastante el contenido Porque, como les digo Es una de las inspiraciones que yo tuve Para crear este canal Y que sea un canal de competitivo Full PvP Muy buenos equipos Aquí el oponente, pues, me sorprendió bastante Porque lo que hace es dejar pasar el juego sucio Yo sé, yo sé que un bomba fango sería Un daño prácticamente parecido Pero Demasiado, demasiado arrogante Arrogante, gente Pero eso nos da la posibilidad de no ganar Sino de empatar esta batalla Y bueno, la verdad Estuvo bueno, estuvo bueno Me gustó Comenzamos un lead pésimo Cambiamos de inmediato Al lead Al lead Al lead, gente Y no, no Poder pasado Tras poder pasado Vamos a intentar Remontar esto Porque El oponente Va a poder ganarnos Va a llegar muchísimo antes No Uh, llega antes Sí, llega antes Llega antes O sea, ataque cargado Podemos escudar E intentar recuperar la ventaja del cambio Y eso es lo que vamos a hacer Y la sorpresa de todo Es este Ferrocite La verdad Ferrocite está potente Porque En esta copa Si llega entre los 15 mejores De esta, pues De esta copa Como les digo Está bueno La copa chica Tiene restricciones Ya saben cuáles son las restricciones Hermanos Poder pasado Y súper eficaz El oponente Pues Ya lo deja pasar Podemos sacar Aquí A nuestro A nuestro ferro Vamos Ferro en la ultra Es una máquina de matar Espero que sea Lo mismo En la copa chica Nos cambian Nos cambian A ese Screlp Yo me acuerdo Cuando estuve Gente Yo me acuerdo Cuando estuve Farmeando Screlps Uff Para Dragalge Para Dragalge Se viene el video De IVs Gente Se viene el video De IVs En el canal Yo sé que esto Muchos lo han pedido Y de verdad Lo estamos haciendo Gente Gracias a nuestro amigo Seda A nosotros Y a todos los colaboradores Del canal Que pues Van a estar apoyando En ese video Porque A ver Yo siendo honestos Yo utilizo Por ejemplo En la liga ultra He utilizado Pokés con suerte Y utilizo aún Porque no me da la gana De subirme Un top 1 Sabiendo que ya lo tengo armado Aunque sea top 340 mil Y picos O sea Yo siento que Que el video Va a dar mucho De que hablar Y que va a ser muy bueno Para ustedes Cómo capturar O cuándo capturar Un top 1 Cómo capturar Un Poké Que gana prioridad Cómo capturar Un Poké De malos IVs Para qué sirven Porque en realidad Si sirven No es que no sirvan En realidad Sirven mucho hermanos Vamos a seguir Así que no eliminen Sus Pokés malos De IVs No sean puercos Vamos Comenzamos un pésimo Leap Este es el equipo Que pues yo recomiendo La verdad Es muy bueno Bulbasaur Le puede hacer frente Absolutamente a todo En este caso A más cargo Bueno A Slugma La prevolución De Macargo Es que lo suelo Lo suelo Lo suelo narrar Como Macargo La verdad Aquí podemos llegar A un bomba lodo No llegamos Absolutamente a nada Va a llevar doble Antiaéreo ¿Verdad puercos? Va a llevar doble Antiaéreo Lo conozco Lo conozco Va a llevar un doble Antiaéreo Y me va a doler Espero que Que no sea tipo fuego El siguiente Vale, vale Con tal de que no sea Tipo fuego El último Podemos remontar Esta partida Rayo burbuja Muy bien El oponente Aquí lo bueno Se tarda Se tarda En sacar su poke Yo dije Me iba a farmear Mejor para nosotros Cambiamos de inmediato Chicorita El oponente Va a lanzar su rayo Burbuja seguramente Porque ahora Rayo no conviene A diferencia De bulba Suroscuro Rayo No me haría Absolutamente nada Y aquí generamos Energía Para lanzar El energibola Lanzamos de inmediato Va a ser un daño Super eficaz Y quiero ver Que es lo que tiene Atrás Un agua Un agua Y GG Yo sabía Que tenía que ser Un doble fuego O un doble antiaéreo Porque los equipos ABB Son muy muy sólidos Lanzamos el golpe Cuerpo en forma de bait Perfecto Se come el bait Todo dobladita Y Vamos a lanzar El energibola Y bueno preciosos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero Un montón Y espero verlos En el siguiente Vídeo Bye bye Chiquitas Acabó la preparada El energibola Debalo Que quiero contar Sobre gente Tiempo Si les vas a argumentar